hola hola en cinco minutos empezamos por favor los que ya se conectaron cuénteme si se oye bien teóricamente solamente hay una música de fondo y mi voz no debería haber eco nada ni nada estoy viendo si es que ya puedo verme en vivo en mi celular 3 lo están viendo dice 5 nos están viendo empezamos en 5 minutos vamos a hablar sobre colorización pero vamos a hablar de algo bien específico bien complicado edwin estudios como estas a la 9 empiezo mariana ya a ver los que ya esté conectado por favor estoy en un cuadrito chiquito mira los que estén conectados por favor díganme si se me oye bien se me oye muy fuerte cuando comience la clase el taller le voy a sacar esa música de fondo bueno desde españa carlos vázquez cómo estás espero que te encuentres muy bien acá también en cuarentena raúl uruchi hola buenas noches saludos desde bolivia está perfecto que bueno cada vez voy mejorando a ver les cuento como yo uso el wire cast wire cast está transmitiendo ahorita la pantalla ahora estoy usando dos pantallas entonces hay una pantalla que está transmitiendo el wire cast y se me ve a mí porque mi cámara está conectada al cpu a través de una tarjeta interna del cpu que es una black magic no me acuerdo cómo se llama pero tiene una entrada hdmi y una salida hdmi no tiene prácticamente más creo que tiene una entrada más no me acuerdo y con eso entra la señal de vídeo y ya pues la pongo y luego tengo el micro ahora el micrófono está conectado a la cámara para que no haya desfase entonces eso ya lo estoy mejorando está perfecto el sonido es ben studios se escucha perfecto desde meí colombia hola divertimento sonoro saludos desde san juan de miraflores acá cerquita mi casa vaya el charón anthony mandujano hola anthony cómo estás somos casi vecinos yo vivo en surjo este nada empezamos en tres minutos esta imagen es el producto de una colorización de la que vamos a hablar ahora como después he puesto así como para llamar la atención que es un taller avanzado porque si efectivamente voy a tocar algunos temas relativamente avanzados y ustedes me van a ir diciendo si quieren que repita si quieren que esté que vaya más lento no sé no yo con gusto lo hago los que ya me conocen saben que tengo un canal de youtube luces cámara prendo toda la semana saco un vídeo nuevo me esfuerzo por hacer contenido que valga la pena que le sirva y me alienta mucho la gente que me comenta cosas positivas del canal la música que está escuchando la estoy sacando de art list punto io es una es una plataforma que te permite descargarte o sea pagada obviamente si pusiera cualquier música de repente con el tiempo youtube penaliza este vídeo pero la música es pagada 200 dólares anuales para quien está acostumbrado a hacer vídeos con frecuencia y pagar por canción 20 30 40 dólares y saca su cuenta en un año y apagó un montón creo que esta es una buena opción art list saludos de argentina pol provenzano hola saludos desde venezuela joseph hernández saludos desde mexicali méxico oscar navarro que cámara recomiendas para hacer vídeos carlos bajés a su madre es una pregunta muy amplia muy amplia muy amplia yo estoy enamorado de mi a6500 me gusta mucho la a6500 es una sony ya la vez pasada hable de eso confío más en marcas sólidas como canon y sony este saludos desde guatemala desde guatemala atentos ya este un minuto para empezar muchas gracias por conectarse muchas gracias por conectarse voy a ver si me da el tiempo para compartir la transmisión a cómo se hace compartan la por favor copiar vínculo en fin si me da el tiempo lo hago si no ya fue suma esa música ya en fin si pueden compártelo en facebook pues quería compartirlo te voy a poner en cruz voy a pegar publicar ya bueno a ver listo estuve investigando hace unas semanas un tema que me llamó mucho la atención vi una colorización que es esta a la que he llegado que me llamó mucho la atención de hecho esta ha pasado por varios procesos hoy ya quiero hablarles de un tipo de colorización que se llama el two strips look más específicamente el two strips technicolor estoy investigando un poco del tema y resulta que cuando todavía no se popularizaba no sé si no existía pero no cuando todavía el cine se hacía en blanco y negro se creó voy a bajar la música se creó un sistema que no duró mucho que se llama el technicolor que se llama que básicamente consistía en que una cámara de cine filmara dos cuadros no sé si paralelo pero uno detrás del otro luego que la película se separara en dos strips en dos líneas y el proyector en la sala tenga un filtro rojo y un filtro verde ambas ambos colores se alineaban y se proyectaba una imagen que parecía a color pero no no era color de hecho si lo he cerrado de hecho si ustedes googlean two strip technicolor ahí se van ahí este me parece que es importante que lo vean para que sepan de quién les estoy hablando más o menos es algo así y específicamente es esto es componer una imagen en base a básicamente dos colores el rojo y el verde se parece muchísimo al teal and orange se parece un montón y de eso y ese look es el que vamos a tratar de de conseguir esta noche con damage and resolve saludos desde Italia Martín Hidalgo saludos desde Tacna a imagen y audiovisual muy bien entonces tu strip look me gustó me me atrapó investigué un montón he visto hasta un tutorial en ruso que no entendió nada he hecho el da Vinci 10 creo este pero me gustó mucho lo que se puede el look y lo interesante es que es la primera vez que voy a hacer un paso a paso de una colorización sin loot solamente usando las herramientas del resolve al final de la transmisión voy a grabar todos estos nodos que voy a hacer en un look del resolve para que ustedes lo importen y tengan esos nodos que yo he trabajado en su computadora eso lo voy a dejar en los comentarios de este vivo eso se me ocurrió ahora voy a cerrar la puerta para no fastidiar al resto listo entonces un poco más de 2 strip luego el 2 strip pese a que ya se hizo películas a color se siguió utilizando que cosa es lo interesante de esto al haber solamente dos fuentes de color hay un tema que a mi me gusta es que no hay tanto caos en el color es decir al tener una paleta de color reducida es difícil de que el color se vea pues como me acuerdo que cuando cuando mi mamá te veía vestido con muchos colores te decía es un papagayo demasiados colores entonces eso no se va a dar si es que usamos este este look eso es segurísimo no entonces ok vamos vamos a vamos a ver como se logra este este look voy a ahorita lo que acabo de hacer es reseteado todo esta toma ha sido grabada en ese look creo que ha sido tres la verdad se grabó hace como seis meses y ya no me acuerdo muy bien pero me parece que es una buena es un buen ejemplo solamente se se utilizó una pantalla de reflejo y que eso se nota en los ojos de ellos acá se ve un poco en la sombra en la luz de los ojos ok que cosa es lo que hacemos primero para para colorizar lo primero que hacemos es hacer nuestras correcciones primarias como es obvio hace mucho pero me gustan mucho estos videos ya yo creo que me voy a hacer la explicación hasta cierto punto y luego me fijo en el celular para ir respondiendo las preguntas estamos en el obviamente nos hemos ido de frente al apartado de color en davinci resolve me he ido de frente al apartado de color no he visto nada de edición quizás en algún momento haga algo sobre edición y estoy en este primer nodo con alt s creo los nodos puedes crear miles de nodos vamos con el primer nodo y este nodo va a ser mis correcciones primarias como las voy a hacer me voy a la curva y me voy a ir a representaciones gráficas rgb esto lo voy a estar cambiando eso es otra cosa que va a ser de este video de este taller un taller avanzado vamos a ver representaciones gráficas rgb para el el tema de las correcciones primarias me estoy llevando la curva hacia abajo y comienza a aparecer colores muy bonitos voy a disminuir la exposición de repente devuelvo un poco la curva ahora voy a coger esta curva para acá creo que no voy a tocar más la curva me voy a ir al tinte para quitarle un poco el tinte verde que el S-Log 3 de la Sony FS5 suele tirar me voy hasta 7.5 y luego me voy a la saturación listo hasta ahí lo puedes hacer en cualquier sistema de edición hasta ahí podrías haberlo grabado en Rexit 09 en Cine Gama 4 Cine Gama 1 la que te guste más a ti hasta ahí no se ha hecho nada pero en verdad se ha hecho un cambio sustancial se ha vuelto todo a la normalidad y quiero que vean como al comienzo mis representaciones gráficas miren como como se veía se veía que los negros esta parte inferior de la de la representación gráfica son los negros los negros no estaban hacia abajo y los blancos tampoco y estaban muy saturados muy hacia arriba muy quemados digamos y ahora están así quizás podría bajar un poquito y ahí he llegado a un nivel bastante bueno digamos tú entregas esto está correcto pero vamos a poner nuestra impronta vamos a ponerla vamos a ponerle nuestro estilo y aquí vamos a aprender un poco a dar un estilo particular que en este caso es el tú 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 strip tecnicolor look google lo búsquenlo enamorense de él y ahí va voy a crear un nuevo nodo que es con alt s voy a dejarlo vacío y voy a crear uno nuevo luego les explico luego les explico por qué lo estoy dejando vacío estoy con este nodo y voy a meterme con los con el mezclador rgb de hecho este tutorial lo he contrastado con tutoriales donde en donde en photoshop hacen mezcla en rgb y en donde en after effects también se hacen mezclas en rgb este que también se hace muy bien el two strip film look básicamente usa solo dos colores rojo y verde sí entonces lo que yo voy a hacer es el canal azul lo voy a mutear lo voy a desaparecer qué cosa es el mezclador este rgb es como ustedes saben el video se compone de tres colores rojo verde y azul rgb ahorita lo que voy a hacer es eliminar toda la presencia de azul en la imagen y a esa parte que le corresponde azul que le correspondía azul y ya no hay azul en vez de meterle tinta azul por decirlo tinta le voy a meter tinta verde listo ese es más o menos el look del que yo les estaba hablando miren estas imágenes y básicamente esta imagen está compuesta de rojos y verdes los azules se fueron ahí está más o menos ok hasta ahí ya pues si te gusta monstruo quédate con eso si haces un este un video para internet ya déjalo ahí pero nosotros queremos ir más allá o sea esto sabemos que no se ve tan bien quiero cambiar mis representaciones gráficas a vectorscopio y quiero mutear esto que acabamos de hacer miren el vectorscopio lo voy a agrandar miren este caos del que les hablaba al comienzo al comienzo de la transmisión si llegaste tarde este míralo más tarde al comienzo de la transmisión les decía que había que este look de alguna manera apaga este caos en el color que hay miren como pese a que ya estaba moviéndolo bonito está bonito pero miren el vectorscopio y los colores tiran para todo lado ahora vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos la primera parte de la colorización de tu strip miren la línea se puso vertical y perfecta linda esta línea me está diciendo que hay colores R de red y cian ¿no? ok hasta ahí chévere ahora vamos a crear un nuevo nodo y ahora nos vamos a meter con el matiz que es hue H-E-U-E de hecho incluso los que hablamos castellano más estamos acostumbrados creo a la palabra hue y lo voy a mover para acercarme voy a resetearlo estoy en 50 en comienzo en 50 para acercarme a los colores de piel un poco lo que pueda ahí ok lo que acabo de hacer ahorita es acercarme un poco más a los colores de piel no del todo pero tranquilos ahí vamos y ahí estamos relativamente bien yo voy a crear un nuevo nodo y a este nodo le voy a aumentar en este nodo voy a aumentarle la saturación listo como les repito si te gusta ese look ahí puedes quedar no sé yo lo que voy a hacer es corregir dos cosas que a mí me llaman la atención de esta imagen que me fascinan esta imagen es que el pasto es verde y que los colores de piel no están tan bien representados todo lo verde se tiró al azul como ven todo lo verde se tiró al azul y aquí el pasto no es la realidad entonces acá vamos a aprender una nueva herramienta que es el layer paralelo acá voy a apretar alt l y he creado un layer paralelo muy bien ¿qué hace ese layer paralelo? esto es algo así como las capas de photoshop pero solamente que hacia abajo está arriba o sea al revés del photoshop lo que voy a hacer es sobreponer el color verdadero de la piel y luego sobreponer el color verdadero del pasto ¿cómo lo voy a hacer? este nodo que dejé vacío lo voy a enlazar con mi nodo de layer que como ven está encima y como ya se puso encima ya no está haciéndole ningún efecto la colorización de mezcla de RGB pero ahora voy a hacer lo siguiente me voy a ir a mis qualifications a los colores específicos y voy a hacer clic en cualquier parte de la piel de él me voy a esta parte de aquí que es voy a ver solamente esta parte es algo así como el croma esto en donde escojo una parte únicamente y voy a escoger solamente la piel le voy a darle al desenfoque y lo que estoy haciendo ahora le voy a quitar esto lo que ha ocurrido ahora es que los colores de piel están siendo iguales que la colorización que empezó hasta ahí sigo con una línea menos caótica como la como ven en el en el en el vectoscopio entonces ahí ya la piel que estaba medio rara medio naranja casi no se nota pero ya está exactamente como comencé con mis correcciones primarias si tiene la gopro black se puede lograr muy buenos resultados los tutoriales son con archivos con curvas los tutoriales son con buena listo vamos a hacernos cargo ahora de la del pasto entonces alt l creamos un nuevo layer y ahora vamos a con la herramienta de cualificación o sea colores específicos vamos a escoger el verde me voy apretando control voy sumando colores y yo creo que ahí ya tengo yo creo que ahí ya tengo la mayoría de verdes les voy a dar un poco el desenfoque no tenemos que ser tan específicos en esta parte listo le voy a se lo voy a sacar y ahora ya regresé un color un poco más normal pero este verde a mí personalmente no me gusta mucho me voy a ir a máscaras y voy a quitarle la intensidad para suavizarla un poco adicionalmente este verde yo me lo voy a llevar un poquito al rojo y listo entonces estas dos últimas son las que de alguna forma nos sacan de este look hay alguien que le pueda gustar mucho este como se ve ahí pero yo un poco preservando la realidad estoy aumentándole poniendo en su sitio el color y poniendo en su sitio los verdes aunque no tanto en su sitio porque lo estoy tirando así ahorita lo estoy tirando medio al rojizo que también me gusta verlo así y ya que que es lo que me faltaría ahora yo creo que ahora me faltaría esto ya es un poco más sencillo crearía un nuevo nodo al cual posiblemente lo aumente un poco la intensidad del color por ahí creé un nuevo nodo para destacarlos a ellos dos de esta manera los voy a destacar del resto de la imagen algo así luego de crear esta Power Window aprieto este botón de aquí y en las curvas nuevamente me voy para abajo esto está deseleccionado listo en las curvas me voy para abajo para un poco aquí está sin esa máscara y acá está con la máscara estoy dándole un poco más de importancia a ellos sobre el resto y finalmente a ver si dependiendo de lo que necesite de lo que esté haciendo una posibilidad es crear un nuevo nodo y a este nodo si darle un efecto el efecto de granulosidad que acá justamente ya lo tenía preparado me voy en estilo me voy a 300 a 35 minutos 400 y la opacidad la aumento un poco lo que estoy haciendo aquí es darle un poco de grano acá está exagerado lo he exagerado este quizás lo deje exagerado quizás lo deje exagerado para que se note un poco más porque la transmisión por internet obviamente no lo va a notar mucho pero ese es el twisty look que por estos días me está gustando mucho y quiero que vean nuevamente el vectoscopio acá el vectoscopio ya no está tan vertical como lo vimos cuando recién salimos del del twisty como como estaba así no este pero de todas maneras yo creo que elimina la cantidad de colores extraños que hay por ahí Geraldine hola Geraldine bienvenida otro caleño por acá panita revfilms hola buenas noches repóndame desde Cali Colombia hola como estás Joshua Rodríguez ya y eso es tengo otro ejemplo más porque no es la única forma de lograr este look tengo otro ejemplo más que es este de aquí lo voy a me da mucha pena cuando restablezco todo pero nada vamos nuevamente es una Sony FS5 creo que esta si lo grabé con el S-Log 3 me parece que si vamos entonces a hacerlo de una forma un poquito distinta la vi de otro tutorial que también muy respetable esta persona que lo hace me parece muy bueno vamos correcciones primarias vamos a disminuir esta vez creo que voy a comenzar obviamente representaciones gráficas RGB y miren como se ve no hay cosas muy reventadas no hay cosas muy creo que este es los dos por la forma de esta representación gráfica voy a disminuir primero la intensidad del color las curvas listo voy a aumentar la saturación un poco más abajo yo creo que en esta toma esta es que esta toma tiene un poco los dos los dos stops más yo creo que se excedieron un poco me parece ah no por ahí está ahí está listo ya vamos a quitarle un poco el tinte verde de esta cámara y la temperatura de color yo creo que por ahí está bien voy a aumentar de repente un poco más la saturación listo entonces en poco tiempo hemos llegado a de esto que salió de la cámara a esto rápidamente este es un hotel en Miraflores los ingenieros están contando como así como así terminaron de construir este hotel todavía está en estuvo en ese momento en los últimos arreglos por eso que la gente todavía tenía EPPs y qué cosa es lo que fastidia un poco nuevamente el caos no se llegó a grabar y la chica estaba con la ropa que tenías ponte el saco ponte el casco rec y nada más o sea tú ves como la paleta de color del hotel es hermosa o sea atrás monstruo lindo los colores y ella no necesariamente combina con la paleta de color del resto del hotel que es lo que nos suele pasar a quienes hacemos videos corporativos y queremos darnosle al artista y cuando llegamos al lugar ya graba y ya fue ya este qué cosa es lo que vamos a aplicar tu strip look vámonos al vectoscopio y vemos que no está tan loco pero está medio como desordenado pero en esta oportunidad les voy a hacer les voy a hacer el look como les dije al final lo voy a hacer de una vez como antes de de proseguir este look de aquí que nos quedó muy bonito lo voy a hacer lo siguiente todos estos todos estos nodos que están acá botón de sobre la pantalla botón derecho capturar me voy a galería acá está botón derecho exportar le voy a poner tu strip strip 1 y este conjunto de nodos ustedes lo importan y lo pueden ver en su en su máquina cómo van a hacer exportar listo cómo van a hacer van a hacer así llegan y en esta parte de galería botón derecho importar y lo buscan este es este de aquí este de aquí es espera voy a abrirlo para que se vea bien no este no es este es tu strip importar una vez que lo importaste que está aquí a veces este de aquí lo sueltas suácate y ya está ya está importado creo que es ese no sí no sé bueno eso van a hacer lo sueltan y lo ponen una vez que lo hayan descargado de del del link que voy a dejar en la descripción al final de este vivo para que ustedes tengan esto exactamente que hemos trabajado y jueguen un poquito siguiente siguiente video bueno retomando estoy en mis correcciones primarias botón derecho cambiar nombre primarias tengo mis correcciones primarias muy buena práctica esa de ponerle nombre para que no te vuelvas loco incluso luego cuando exportas como lo acabo de hacer ahorita se exporta con los nombres voy a eliminar voy a sacar los LUTs para que se vea más grande voy a sacar también efectos para que se vea más grande y ya está listo grabado en HD no está en 4K esto está en HD ya está en las correcciones primarias entonces hasta aquí sería un desperdicio haber dejado el video solamente hasta aquí luego de haber grabado en SLog 2 o 3 y llegar hasta aquí me parece que es un desperdicio se puede llegar mucho más allá vamos más allá les digo les digo que dejo este este nodo en vacío voy a meterme nuevamente con las con el mezclador RGB y aquí voy a hacer algo un poco diferente voy a voy a hacer clic en el primero voy a cambiar el canal rojo por el verde y voy a cambiar voy a cambiar el canal verde por el rojo y en este mismo nodo me voy a matiz y le doy 100 todavía no estamos en donde queremos estar creamos un nuevo nodo pero miren esta hermosa línea que ya se ha puesto ordenadita me refiero a mi vectroscopio y ahora con el matiz del siguiente nodo me voy a moverlo hasta que el color de la piel esté por ahí y ustedes se preguntarán ¿por qué hay una línea en el vectroscopio tirando a la hacia la izquierda ¿no? a la izquierda arriba esa línea es la línea de la piel por así decirlo esa línea me dice en dónde están los colores de piel correcto yo lo voy a poner ahí por ahí y noten cómo prácticamente no hay mucho más que hacer ¿qué cosa se ha logrado aquí? al comienzo les decía que la chica se puso el polo y era un poco caótica la situación bueno ahora ya no se ve tanto caos ahora hay un poco más de armonía es más de repente simplemente creo un nuevo nodo le bajo un poco la saturación y ya la cosa ya está ¿no? este look se ha logrado con poco esfuerzo este sin LUT que es posible pero nosotros vamos a ir un poquito más allá ¿y cómo vamos a ir más allá? nuevamente con Alt L creamos este nodo este nodo vacío este es un lo vamos a hacer bypass acá y vamos a crear y este nodo nos vamos a quedar solamente con los tonos de piel acá están los tonos de piel por ahí hay un poco más de cosas de color del color de la piel listo se lo voy a quitar y ahí lo que he conseguido es que el color de la piel sea tal cual el de mis correcciones primarias en donde supuestamente había llegado a un color correcto entonces el color del polo y del chaleco ya como que están emparejados ya no es tan complicado saludos de Bolivia Félix Manuel ya no está complicado este ya se ve un poco mejor de hecho hay detalles en esta imagen como acabo de ver ese lápiz pues ¿qué hace ahí el lápiz de la chica? ¿qué hace los dos celulares ahí falta un poquito de dirección me ha faltado dirección de arte que es algo que podríamos dirección de arte pero así al vuelo yo creo que es algo que podríamos hablar largo el camarógrafo muchas veces tiene la misión de hacer foco que no le falte nada que se escuche bien pero esos temas mínimos de oye ¿qué tal si sacamos ese lápiz? ¿qué tal si sacan los celulares? no sé eso es algo que se puede mejorar ya aquí no voy a hacer la siguiente el siguiente nodo paralelo en donde me encargo del verde que no esté en su sitio porque en verdad no hay verde entonces ahí yo lo dejaría tal cual y procedería ya con algunas cosas más como por ejemplo quitarle la saturación un poco darle nitidez al rostro crear un nuevo nodo y dar una nitidez al rostro de esta manera ahí voy a hacer algo bien bonito ya me acordé aquí me voy a desenfoque y en desenfoque la nitidez la voy en redimensionamiento lo voy a subir a .70 e intensidad lo voy a subir solo subir a .48 me voy a .47 para que se entienda mejor y ahí está mucho mejor miren la línea esta línea de acá bastante ordenada para destacarla a ella algo que también puedo hacer es crear dentro de mi Power Window crear un un degradé que es esta especie de T y voy a oscurecer lo que viene lo que está a la izquierda de la imagen lo voy a oscurecer un poco ahí esto lo voy a alargar un poco y voy a crear otro para el otro lado de la imagen entonces me voy dentro del mismo nodo creo este degradé aquí degradado y lo voy a poner del otro lado por aquí listo entonces ¿qué cosa he logrado aquí? he logrado oscurecer los bordes haciendo que ella destaque más haciendo que me está preguntando con qué máquina estoy editando ahorita esta máquina es una máquina que compré hace tres años el procesador es un i7 de séptima generación la tarjeta de video es de 6 GB Nvidia no me acuerdo tiene un disco duro estado sólido para el C y tiene 16 o 32 GB de RAM no 16 nomás 16 ya y listo entonces hasta ahí el 2 strip film y vamos con la última ya ok esto lo voy a grabar capturar y en galería botón derecho exportar tu strip tu strip le voy a poner el nombre 2 listo ya ahora si respondo sus preguntas eso luego lo subirá si lo voy a dejar grabado este vivo se queda grabado hola buenas noches respóndeme desde Cali Colombia creo que se vio otro camino por acá y el alnime ah el nuevo vacío luego hemos visto que lo estamos usando para para ahí lo vas a ver en el vivo materiales que estás usando ah los materiales si puede ser puedo subir un pedacito el video se oye bien aquí de Bolivia que tal le ganas sería bueno que compartas un fragmento de estos clips para las prácticas ya ok contact film lo voy a lo voy a tener en cuenta bueno ese es el look a mi me gusta mucho como se ve como se está como se está viendo y vamos ahora finalmente a esta y este es un claro ejemplo de lo que les digo no hay un poquito de caos en el en el color quizás si hubiese trabajado con un director de arte él hubiera eliminado la cantidad de color en la imagen para que no sea tan intenso esto nuevamente esto se grabó en formato logarítmico se grabó con un lente yo diría que con el 50 milímetros se ha grabado en 1.8 en S-Log 2 esto si estoy seguro que fue en S-Log 2 vamos entonces a trabajar las correcciones primarias miren el vectorscopio se ve bastante alocada la señal y vamos a mantenerla bastante mucho más tranquila vamos a ponerla más tranquila como ven en mis representaciones gráficas está sobreexpuesto voy a bajarla moviendo esta rueda por ahí y ahora me voy a las curvas quizás estas curvas si tengas que ponerle en forma de S como se suele hacer por ahí voy a aumentar un poco y obviamente esto está la temperatura de color no está en su sitio estoy moviendo primero la temperatura de color y una vez que la he movido ahora me voy a la saturación por ahí ahora si lo siento que está sobreexpuesto vamos a bajarlo por ahí y yo creo que un poco más de saturación y ya casi estamos le voy a quitar un poco el verde tinte vamos a 5 y ya ok entonces rapidito nomás tengo esta imagen he salido de aquí yo cuando comencé cuando me enamoré del tema de video y fotografía fui fui asistente tres años de un fotógrafo José Antonio Tocano y José Antonio tenía mi amigo Pepe tenía un ahora vive en México una cámara de 6x7 el el film era de 6x7 centímetros y era película no era digital este proceso que quienes somos más tíos hemos vivido de fotografiar con película llevar la película al laboratorio tener el negativo el revelado es lo que me hace a mí recordar cuando uno trabaja en ese log 2 el es el logarítmico a veces lo han comparado con el negativo es decir lo que te da la cámara es un negativo que tú revelas como un lightroom que también le llaman revelado digital que tú revelas que puedes revelar de diferentes maneras entonces eso eso es lo que hace que a mí me guste mucho este este tema ok ya están las mis correcciones primarias botón derecho de varias y vamos a crear le puse varias veces vamos a crear las me atacan chao qué pasa botón derecho agregar nodo en serie ahora sí ya está listo tengo dos nodos y en este que en este de aquí nuevamente voy a cuál hago la primera la segunda voy con la segunda voy a convertir el canal rojo en verde y el canal azul en rojo y luego me voy a matéis y le voy a dar cien nuevamente para los que recién se conectan miren esta lindia esta representación gráfica mucho menos caótica que esta ¿por qué? porque hay menos colores arbitrariamente lo que se ha hecho es usar tan solo dos colores que es un look retro que se usó mucho tiempo two strips two strips technicolor busquenlo google vamos a crear un nuevo nodo y a ese nodo al matiz vamos a buscar los tonos de piel que el vertoscopio nos ayuda con esta línea que es como imaginaria que está a este lado me voy a la izquierda y más o menos ahí ya estamos casi entonces vemos que así no se ve mal sobre todo y aquí hay un tema interesante con respecto a la colorización ustedes no han estado en este sitio y si ven por primera vez esta imagen ustedes no saben de qué color eran los los muebles o los libros que hay atrás entonces ustedes con que vean un tono de piel en su sitio ya el resto no importa entre comillas en todo caso el resto te lo puedes creer porque tú no has estado ahí porque tú no sabes de qué color eran las paredes porque tú no sabes cómo eran los libros entonces eso es lo interesante de la colorización bueno ahí medio que hemos llegado a este a este look pero como nosotros queremos ir un poco más allá me voy a ir un paso atrás y aquí vamos a ver van a ver algo distinto me voy a matiz versus matiz me voy al rojo y voy a levantar un poco esto eliminando un poco o llevándome en todo caso al más alcian los azules profundos por ahí muy bien lo voy a dejar ahí y voy a crear un nodo paralelo acá me he quedado sin un nodo vacío que necesito aquí está y este lo voy a conectar con el de abajo se fue la colorización pero quiero atrapar los colores de piel me voy a mi herramienta de colores específicos le voy a hacer clic le voy a aislar solamente ese layer y estoy buscando ahora sin soltar control estoy buscando tonos de piel prácticamente los he encontrado en desenfoque le voy a aumentar el desenfoque para que aquí quiero parar un momento aquí es donde tú te das cuenta cuando un material ha sido grabado con una buena calidad calidad me refiero a los megabits por segundo la cámara sony fs5 tiene para grabar en abchd las tres cosas que te voy a decir son hda abchd de 35 megabits por segundo no de 25 megabits por segundo tiene para grabar en xabc de 35 megabits por segundo y xabc de 50 megabits por segundo ¿cuál escogerías? obviamente uno debe escoger el de mayor calidad eso requiere una tarjeta de mejor calidad si no puede ser cualquier tarjeta barata eso requiere se va a consumir más tu tarjeta se va a quedar más rápido si de repente tienes que llevar más de una si y se va a consumir más tu disco duro también pero aquí en este momento en donde estás exigiéndole al file es donde se va a sentir la importancia de tener 50 megabits 100 150 400 megabits por segundo aquí es cuando haces este tipo de chambas en donde quieres piel pero se cuelan otras cosas y le estás pidiendo al programa no yo quiero solamente piel ahí es donde se siente y ahí es donde el editor sufre muy bien voy a quitarle esto y entonces ahora ya me ya con esta herramienta estoy teniendo los colores de piel que tenía en luego de hacer las correcciones primarias entonces ahí hemos encontrado un poco más de paz espiritual paz mental paz en cuanto a color menos intensidad de colores voy a por un momento si no no es eso ahí está esta es la color esta es la colorización primaria esta es la colorización primaria y esta es la colorización con el two strip técnico se han ido los verdes con verde sin verde con verde sin verde y ahora miren voy a hacer lo mismo pero ahora miren el vectoscopio miren miren el vectoscopio abajo derecha miren ahora el caos del que les estoy hablando aquí de bolivia saludos de españa aquí un poco tarde pero quería verte no te preocupes daniel belmontes va a quedar grabado va a quedar grabado eso ahora vamos nuevamente con uno más con el que vamos a recuperar los verdes entonces vamos a buscar por si es que recuerden retrocedan si están viéndolo grabado y miren el primer ejemplo había mucha presencia de verde aquí no tanto voy a seleccionar un poco el verde acá no hay tanto verde quizás esta parte si en este caso te la puedes saltear listo y está el verde me voy y de alguna manera he recuperado un poco de verdes por recuperar los verdes mi perfecta línea del vectorscopio ahora está un poquito alocada no importa pero hemos recuperado los verdes y en una escena en donde el verde es importante que este verde no lo estamos fregando y listo esto es el look a partir de aquí ya todo es cuesta abajo vamos a crear un nuevo nodo al cual quizás le metemos un poco más de punche al color saturación por ahí un poquito más y ahora vamos a la pasada estuve experimentando con lo siguiente siempre hago una bola ahora voy a hacer un triángulo ¿por qué no hacer un triángulo? miren este triángulo y ahora me voy a interno me voy a externo algo por ahí y ahora voy a disminuir la intensidad pero como siempre me he olvidado de apretar ahí donde estoy señalando ahorita lo apreto y ahora exagerado demasiado la este el escuerecimiento digamos de los bordes y se lo voy a devolver ligeramente por ahí por ahí está sin con sin con de alguna manera lo que hace es aumenta un poco la presencia de la persona uno más o quizás tres más uno más para darle nitidez si nunca me has escuchado decirlo pero no me voy a cansar de decirlo grave grave con poca nitidez la nitidez levanta el ruido electrónico el ruido electrónico es nuestro enemigo entonces al bajarle la nitidez no tengan miedo no va a pasar nada no se va a ver desenfocado uno es capaz luego de devolverle en edición la nitidez a la imagen y voy a tener el gusto de devolverle la nitidez solamente la parte que me importa que es el rostro de la persona entonces aquí le voy a poner como que 47 es mucho pero bueno yo uso 48 pero uso 47 cuando hago las transmisiones en vivo y ahí está otra cosa que me gusta hacer esto si no lo he hecho hasta ahorita no lo he mostrado mucho es esto se llama MC y se llama no perdón esto se llama TM y se llama tonos medios realmente lo que es es le mete soft a los tonos medios a mí me gusta meterle miren lo que pasa cuando le meto mucho se parece mucho al filtro al filtro de belleza puedes meterle un poquito y eso ayuda esto está en 100 menos 100 entonces está muy exagerado voy a meterle menos 20 y suaviza un poco la imagen y esta sensación electrónica del video que horrible mucho mucha nitidez voy a ponerme menos 48 ya listo botón derecho capturar me voy a galería aquí está botón derecho exportar tu strip 3 después le pongo nombre más bonito pero ahorita 3 que cosa es lo que acabo de hacer ahorita he agrupado todos los nodos y cualquier persona con ese file lo que puede hacer es lo siguiente no tiene nada de nodos busca ese file que lo tiene que importar a esta galería suelta y tiene todos los nodos tal cual obviamente no va a funcionar en tu toma como funciona en esta en cada toma es distinto por eso hay que colorizar cada toma y por eso es que la gente prefiere contratar a alguien que coloriza porque es chamba listo saludo desde España aquí es un poco tarde pero quería verte son las 3 y 36 de la madrugada voy tengo que cambiar el horario pensando en mis amigos de España que me ven pero igual va a quedar grabado esto mantiene los hechos de Tilan Orange claro si esto se parece bastante al Tilan Orange de hecho una de las muestras de que esto se parece mucho al Tilan Orange es la representación gráfica que ves ahí que está cercano al cian y cercano al rojo de hecho si se parece bastante es una manera peculiar de hacer el Tilan Orange pero un día podría ser uno sobre Tilan Orange y ya eso es espero que les haya gustado ahora tan solo me queda que bonito se ve tan solo me queda responder un poco sus preguntas es que quedo atento a sus preguntas y nada me gusta mucho compartir lo que sé mi lema es a la cama no tiras sin aprender algo más mis hijos lo saben y nada me gusta me gusta mucho que estén aprendiendo con estas experiencias de colorización espero seguir podiendo hacer muchas aquí en Lima tenemos cuarentena hasta el 12 de abril entonces es muy probable que continúe porque como la mayoría de audiovisuales no tengo muchas cosas que hacer y estoy a la espera de que haya alguna chamba pero mientras eso feliz de la vida de meter más contenido del canal me gusta mucho y practiquen pues no practiquen en su casa practiquenlo el twist clip technicolor investiguenlo un poco es es chévere a mí me gustaba algunas personas colorizaban sin gustarle mucho pero a mí me ha vacilado bueno en qué máquina estoy haciendo esto lo voy a repetir esto lo estoy haciendo en una máquina que compré hace tres años tiene un procesador i7 de séptima generación creo que lleva por la novena tiene un proceso tiene un una tarjeta de video de 6 gigabytes eso sí es bueno creo que 8 es para que cargue 4k este es de 6 y le va bien con los videos en hd 4k no le va bien definitivamente no le va bien y menos este tipo de colorización un disco duro sólido en el c y otro disco y un disco duro normal para el d y otro disco sólido para el e no siento mucha diferencia si mis videos están en el solio o en el no solio lo bueno es que el solio es el c y 32 gigabytes de memoria ram 32 o 16 la verdad que no estoy seguro eso eso es sí este programa es da vinci resolve este programa es da vinci resolve sí oye yo normal lo que me falta son temas pero sí a esta hora podría podría ser lo más subdigital este me gustaría subdigital Isaac Milla eres tú sí yo feliz de la vida enseñar algún día enseñaré me gustaría un día enseñar así como que un taller presencial no nunca me han invitado pero feliz de la vida si desearían si grabo con canon qué perfil neutro sería el mejor el perfil neutro el mejor perfil neutro de canon hay un perfil el C el C-Log no lo tienen todas las cámaras si no es importante bajarle la saturación al mínimo a la cámara bajarle el contraste al mínimo o sea que se vea lavado y bajarle la nitidez al mínimo ya con esas tres cosas y tratar de buscarle la mejor la mejor los mejores bits por segundo o sea si es que hay calidades de resolución meterle la máxima si es que no hay un perfil de color neutral o algo así o sea la idea sería que sea un perfil como medio neutral ah Isaac cómo estás qué tal qué gusto en Bolivia estamos en cuarentena hasta el 15 de abril estaremos distraídos con tus vídeos qué bueno qué bueno qué gusto me da bueno finalmente se han llegado hasta el final de este vídeo les pido por favor de este vivo les pido por favor que me suelten temas que les gustaría ver tanto en los vivos como en los vídeos que suelo hacer la parte más complicada del trabajo que yo hago este trabajo que me gusta mucho que es este subir vídeos a mi canal es elegir un tema y de hecho me sirve mucho cuando la gente me pregunta cosas o de las preguntas también saco temas o me sugiere algún tema así que estaré atento a sus preguntas listo pues muchísimas gracias gracias por ver por conectarse por estar aquí me siento acompañado en esta cuarentena por ustedes y espero que nos veamos pronto en una nueva transmisión yo soy muy feliz cuando cuando explico las cosas que hago en verdad me gusta mucho enseñar de verdad que me me vacila harto voy a hacer lo que sea no soy tan bueno en Wirecast pero ya sé lo básico sé lo básico de Wirecast y bueno tengo ganas de hacer la vez pasada no sé si vieron una transmisión en vivo de iluminación voy a hacer una de iluminación pero con luz natural o sea va a ser a otra hora porque va a ser de día voy a convencer a Valeria de que me ayude otra vez bueno muchas gracias por ver esta transmisión nos veremos pronto y espero que estén muy bien con muy buena salud ustedes sus familiares sus amigos y todos en general nos vemos pronto chau